Cenicienta Érase una vez una chica llamada Cenicienta. Su madrastra y hermanastras la trataban muy mal. La obligaban a fregar el piso, cocinar y barrer las cenizas de la chimenea todos los días. Las hermanastras de Cenicienta nunca hacían nada. Un día, el príncipe de la ciudad invitó a todos a palacio, pero Cenicienta no podía ir. Su madrastra le dijo que debía quedarse en casa y trabajar, pero las hermanastras de Cenicienta llevaban hermosos vestidos y fueron al palacio.